Eso es Moreno. Guillermo Moreno ingresó a papel prensa diciendo le voy a quebrar la columna vertebral y arrancar los ojos a los que opinen contra mío. Una pequeña frase para un gobierno democrático. Y ahora dijo que para cumplir con las órdenes de un juez de actuar civilizadamente iba a traer guantes de box trajo y casco. Y Timerman, yo tampoco entiendo lo que está haciendo. Timerman tiene que representar a todos los argentinos en el exterior. Es nuestra cara, nuestra cara en el exterior. Debería cuidar un poco más a nuestro país, me parece. En vez de pelearse con toda esta cosa permanente. Y usted, ¿cómo lo ve? Porque, digamos, también es cierto que los argentinos nos acostumbramos, ¿no? O sea, Moreno dijo eso y es como que no pasó nada. Siempre la gente se va acostumbrando, la gente, todos nosotros, nos vamos acostumbrando a cosas malas. Y al final un día te das cuenta que te acostumbraste a que te matan a tu hijo. Entonces ese día decís qué barbaridad lo que aguantamos. Argentina, la verdad, está en el periodo de la transición democrática. Yo digo, el año que viene hay elecciones. El pueblo argentino maduró el año pasado y hizo lo que tenía que hacer con un gobierno que no lo representaba. Por eso el gobierno perdió las elecciones. Yo creo que no hay que hacer nada, simplemente parar la remetida del gobierno que ya lo hemos hecho y esperar las elecciones del año que viene. Bueno, muchas gracias a los tres por estar esta noche en A Dos Voces. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa y después de la pausa, claro, lo que está el trasfondo de acá, ¿no? Que muchos señalan el tema de la libertad de prensa. Si el gobierno quiere cercenarla, cuestionarla, con una mesa de lujo, ¿eh? Con Ricardo Crisbaum, con Pepe Leayev, con D'Amico, tratando a fondo qué es lo que hay atrás de esta arremetida del gobierno nacional.